Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y bueno, acá pueden ver una imagen de lo que sería precisamente un primer vistazo de lo que sería la nueva figura Transformers Legacy Haslab Omega Prime precisamente de Robots Indiegate de 2001 y bueno, como todos sabemos Omega Prime es la combinación en Transformers Robots Indiegate de 2001 la combinación entre Optimus y Ultramagnus y en Japón, o sea la versión de Carrobat se llamaba Godfire Combo y bueno, recordemos que Optimus en Transformers Carrobat se llamaba Fire Convoy mientras que Ultramagnus se llamaba God Magnus precisamente y bueno y aquí pueden ver precisamente como es, aquí pueden ver precisamente un primer vistazo, una imagen promocional de esta nueva figura como ustedes pueden apreciar y bueno, si estuviera acá en Chile no creo que la compraría porque debería ser una figura muy exclusiva y todos los juguetes de Japón acá en Chile son bastante exclusivos y eso lo hace bastante súper caro que tienen casi precios como de departamento, de casa, algo así son súper exagerados los precios de los juguetes japoneses acá en Chile y bueno bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video adiós, comifuera, chao